Hola, soy Tana Shembury y él es... Juan Carlos Maneglia, somos directores de la película... Siete Cajas. Bueno, Siete Cajas, Seven Boxes, como se llama acá en este festival, es la historia de un carretillero que trabaja en el Mercado 4 Asunción. El Mercado 4 es el lugar más emblemático que tiene Paraguay. Son ocho manzanas de venta de alimentos, de cosas, y se ve a través de un thriller de acción, en el cual al carretillero le dan la mitad de un billete de 100 dólares para transportar siete Cajas. Todo transcurre en 12 horas. Hola, soy Daniela Segiaro, directora de la película Nocilatiaj, la belleza, que acá en Palm Springs se llama Beauty. La película es acerca de la relación intercultural entre el mundo criollo y el mundo indígena. está hablada en castellano y en huichilamtés. Es una película filmada en el norte de Argentina y, bueno, forma parte de estar representando acá el cine argentino, que está incluyendo una lengua indígena que es parte también de nuestro país. Soy Emilio Mallet, mexicano, francés también, y estoy presentando mi película Miradas Múltiples, La Máquina Loca, en el Festival de Palm Springs, un documental sobre el amor al cine, pero enfocado a los cinefotógrafos. En este caso, inspirado por Gabriel Figueroa, gran fotógrafo mexicano, entrevisté a fotógrafos de cine en todo el mundo y es el proyecto, la película que estoy presentando ahora. Gracias.